El IBEX 35 cae a media jornada un 0,8% y lucha por recuperar los 9.800 puntos. El protagonista sin duda es Inditex, el gigante de textil de Amancio Ortega cae a media jornada un 6%. El mercado debate los motivos de esta caída y en estos momentos se apuntan a dos posibilidades. Por un lado los flojos o las malas previsiones que puede haber de cara a sus resultados del próximo 14 de marzo y también se argumenta que los malos datos que está ofreciendo su gran rival H&M podrían impactar de manera directa en la compañía. Fuera de España las bolsas se mantienen mucho más tranquilas, nos encontramos con un Futsi que está cayendo un 0,1%, un CAC 40 que hace lo propio con una caída de un 0,1% y el DAX 30 se mantiene prácticamente plano a media jornada. En Wall Street los futuros vienen con subidas del 0,4% y buscarán terminar la jornada y terminar esta semana en verde. Gracias por ver el video.